...jugadores profesionales de eSport, deportes electrónicos, pero hasta el momento no era oficial esta categoría. En el mundo hay cientos de jugadores expertos que llevan tronos, que participan en competencias, que se pasan todo el año entrenando y realmente no era justo que no estuvieran considerados como jugadores profesionales. Y ahora Estados Unidos los va a considerar para que puedan tener una agilidad en procesar la visa y poder viajar sin ningún tipo de problemas para participar de las competencias internacionales. Así que así lo anunció Estados Unidos para el juego League of Legends, Liga de Leyendas LOL. Van a estar participando de manera profesional y hablando un poco con mis colegas expertos en videojuegos, me cuentan que sí, que hay muchos jugadores profesionales y que en Argentina el más conocido se llama Patán y es el experto de FIFA 13. ¿Y este Patán, no? No, no sé cuántos años tiene Patán. ¿Y este Patán cómo entrena? Porque en realidad cuando dice, a ver, yo soy un deportista y voy a entrenar, ¿qué hago? Si soy un jugador de fútbol, voy a entrenar, hacer pretemporada, musculación, correr, ¿no es cierto? Este Patán que juega al fútbol, pero virtual. ¿Quién entrena? Muñecas, dedos, ¿cómo se trabaja? Y lo que hace... Debe haber, ¿sabes cómo te quedan las manos, no? Pulverizadas y jugadas. De hecho, los jugadores de fútbol profesionales aprovechan la tecnología para probar diferentes tácticas. No por nada está en la etapa del FIFA Messi. La cuestión es que sí, entrenan todos los días, tienen que entrenar, dicen, a nivel psicológico como a nivel físico. Y alcanzan niveles que un jugador amateur realmente no podría ni siquiera comprender. Yo le recomendaría a Patán para que le haga unos masajes a usted. Tanto entrenamiento con las manos, voy a tener manos así como para hacer unos masajes. No sé si un mimo o una caricia. Estoy pensando en el comando de la Play para jugar al fútbol, pero es verdad, es un comando tipo joystick normal. Y en general, si se trata de este tipo de comandos, no sé si en las categorías de deporte. Por ejemplo, el tenis con la Wii, quedó un poco vieja la Wii, llega a ser profesional. Pero lo cierto es que parece que Corea, Estados Unidos y Japón llenan los podios de las competencias mundiales. Que hay mucho dinero atrás de esto. Los jugadores son esponsoreados por las marcas que también auspician a los jugadores en el mundo real. Entonces hay como un mundo paralelo. El de los juegos electrónicos e-sports y el del deporte real. Me voy a entrenar, ¿a dónde vas? ¿Cómo te ves? Me voy a entrenar, ¿a dónde vas? Al living. ¿Cómo te ves? Y se va ahí entrenando con los jueguitos. Con Patán. Con Patán, con el magnífico. Puede ser. Le mandamos un beso a Patán. Sí, le mandamos un saludo, obviamente. Que estaría bueno después que te contactes, obviamente, con el hombre para que nos cuente cómo entrenan. Te dicen que te destapa la gaseosa con la mano, así directamente. Una fuerza. Vamos a ver igual. Muy bien, seguimos ahora con más información y vamos a hablar de lo que ha ocurrido en el...